Un día maravilloso, dice que no hay viento, a pesar que el primer óptico para mañana, dice que hay tormenta. Acá el clima cambia de un minuto a otro, no hay que confiarse. Estas son instalaciones que hubo donde llegaba los andalines, y por aquí abajo eran descargados. La cumbre se ve muy cerquita, y más lejos se ven la fumarola. Esta es la camioneta. Las antiguas instalaciones. La camioneta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!